Música Me gusta mucho estar en mi casa. Me siento libre. Pero todavía no me siento tan libre en la calle, no me siento tan yo. Y yo nací aquí. Me pongo a pensar en cómo me he modificado para salir a la calle, porque en realidad tengo calor y porque tengo una sudadera encima. Y también cómo me he adaptado a hacerme un escudo para no sentirme violentada en la calle a partir de mi cuerpo, a partir de mis gustos. La violencia es microscópica y también es macro. Está como esto de que el espacio privado es para las mujeres, como el espacio de reclusión, el espacio doméstico, y el espacio de la invisibilidad. Y el espacio público de manifestación, como de tomar cuerpo y hacerte presente, de definir tus contornos, en realidad es un espacio masculinizado. Y entonces, si no encajas dentro de ese esquema, pues es un espacio que puede resultar peligroso. que después entiendes que eso puede pasar en el espacio público, pero también en el privado. Puedes estar resguardada en las paredes de tu casa y terminar siendo eso un lugar de violencia latente que te termina comiendo. Una mujer es más propensa a sufrir violencia en su casa o en la calle. Pues yo creo que, híjole, en la casa. Pues crecemos con violencia y con ciertas conversaciones y con ciertas creencias. Muchas veces los padres machistas o las mamás machistas nos acostumbran que de alguna forma tenemos que soportar ciertas conversaciones y luego afuera se nos hace normal que exista este tipo de actitudes hacia nosotras. Hace rato estábamos en el metro y yo sentí que alguien me había... O sea, yo venía con él, pero... O sea, hizo una especie de broma, pero yo en mi onda dije alguien me acaba de manosear o algo así. Entonces es como esta onda de sentir que todo el mundo, todo el tiempo te está atacando, incluso más en el metro. Yo, por ejemplo, siento mucha inseguridad en el metro y recurrentemente me siento pues expuesta. ¿Y qué piensas cuando escuchas la palabra feminicidio? Pues que mataron a una chava. ¿Que mataron a una chava? Sí. ¿Y por qué crees que existe ese concepto? Pues, no sé, supongo que los hombres piensan que son más que las mujeres. ¿Y tú qué piensas de eso? Yo creo que están mal, que todas somos iguales. Pero hay chavos que pues sí se ponen mal y sí han llegado a matar a mi hermana, la mataron. Sí. Hay un permiso invisible, que es que si tú matas a una mujer, podría no pasarte nada. Si tú violentas a una mujer, podría no pasarte nada. Y porque no se está viendo la violencia feminicida como uno de los eslabones de una misma cadena de violencias. Es decir, no es una violencia distinta el acoso callejero, no es una violencia distinta la violencia económica en casa que el feminicidio. Sí es el grado más alto de violencia, pero es parte de lo mismo. Y entonces están atacando las violencias por separado, como si fueran cosas diferentes. No, porque todo el que no se hace. Cómo se hace. No, porque todo el que se hace. No, que veo. No, pero tú no lo tienes. Muchas gracias. No. No. No, no. No te vas ouvir. Yo viví dos años con esta persona en Unión Libre, pues hasta que yo estaba embarazada, fue cuando él empezó a dar signos de violencia, o al menos yo no lo había detectado antes, yo nunca había pasado por una situación así. Fue cuando él me golpeó por primera vez. Pues llegó un momento en que me alejó muchísimo de mi familia, de mis amigas, ni se diga verdad, era algo que yo ni siquiera le podía mencionar, el poder con mis amigas, tengo ganas de platicar con ellas, de verlas. Para él era, te vas a ir de puta, así me decía. Cuando yo le decía que iba con mi mamá, él me estaba marcando, cada cinco minutos me marcaba. Y cuando te bajes del camión, me marcas, en cuanto te bajes del camión. Él en serio que tenía hasta el tiempo medido que de su casa a mi casa, hacia el camión. Cuando yo decido dejarlo fue porque fue lo último, ¿verdad? No sé, quizás yo pude haber muerto en ese momento. Me pudo haber matado a mí, a mi bebé. Y ya, o sea, si hubiera terminado todo. Me bajo del camión y es de voltear a todos lados, que no haya nadie. Pues me vengo prácticamente rápido a mi casa. Si es posible, me vengo corriendo. O si veo un carro o algo, me subo a la banqueta, que me tape un arbolito o algo, que no me vean. Sí, hay cierto temor. El feminicidio, decimos, es la expresión máxima o expresión última de la violencia contra las mujeres. Es precisamente, o se distingue del homicidio de una mujer, que la razón por la que es asesinada esa mujer es justo por ser mujer, ¿no? Entonces, de alguna forma se puede hasta clasificar como entre lo que se conoce como crímenes de odio, porque lo que subyace detrás de ese asesinato es una... es el hecho de que sea mujer. Esta es Berenice, mi hermana. Berenice es la más joven de los cuatro hermanos. Siempre fue la más estudiosa de todos. Estudió química bacterióloga, parasitóloga y consiguió el trabajo como química en un laboratorio llamado Disipa. El 16 de septiembre del año 2013 fue asesinada por el hijo de un compañero del trabajo. Fue alguien que le estuvo pretendiendo y con quien ella nunca quiso salir. Berenice fue mi hija. Ella era mi hija. Y nos tocó ese problema muy duro para nosotros. Todo cambia. O sea, el momento que vives este tipo de hechos, el feminicidio, empiezas a ver el mundo de manera distinta. La violencia de género que impera en la ciudad, en la sociedad en la que vivimos. Malamente todavía, aunque se han querido hacer cambios culturales o socioculturales incluso, es difícil cambiar la cultura de la gente. Vivimos en una cultura machista, en una cultura de odio hacia la mujer, una cultura en la cual no se permite que la mujer avance profesional, académica o personalmente más que el hombre. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero ya el decirla sabemos que es inútil. Porque así quisiéramos agarrar el mundo, ella no va a volver. A nosotros lo que nos queda nomás son los recuerdos. En el caso de Ciudad Juárez hay dos circunstancias muy particulares. Una que sí tiene que ver con una violencia que se da al interior de los espacios privados, es decir, en el ámbito familiar, es decir, asesinato en la categoría de feminicidio íntimo. Pero también en Juárez tenemos otro tipo de asesinatos. Y los asesinatos que tenemos son asesinatos derivados del crimen organizado. Y en Ciudad Juárez también hemos podido tener evidencia y probar que hemos tenido trata de mujeres. Es decir, estas mujeres fueron, antes de ser asesinadas, capturadas, después haciendo uso comercial de su cuerpo por personas que integraban un grupo criminal. Y después fueron asesinadas, inclusive sostenemos en algunos casos que algunas de ellas fueron asesinadas en el mismo lugar donde las tiraron. Ella, en el mes de enero del 2010, fue a una agencia de decanes porque estaban contratando. Ella sale a las siete de la mañana y ya no, ya no regresó. Y a ellas las tenían en un hotel que está en el centro de Juárez, que se llama, es La Mariscal. Allí está un hotel y ahí las tenían. Las sacaban para afuera a prostituirlas, a vender droga. Lo que sabemos de esas muchachas es que todas las testigos reconocen a mi hija. Reconocen haberla visto, que la traían, que la tenían ellos. Y siempre cuando yo la anduve buscando me decían que la traía un hombre siempre, en los hoteles, en los bares del centro de Juárez. Y nosotros íbamos para ver si la hallábamos, a ver si la mirábamos. Pero mis hijos se metían a los bares y lamentablemente pues nunca, nunca la encontramos. Yo cuando mi hija desaparece digo, yo sé que yo voy a ir a la policía y me van a encontrar a mi hija y me la van a traer. Y cuando veo que pasan los días, los meses, y mi hija no, y no. Y cuando yo iba a la fiscalía me decían, señora, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae de nuevo? Porque nosotros, pues las familias nos volvemos los investigadores para buscar a nuestras hijas, porque ellos pues no. Y todavía no entendemos por qué no hace nada. Porque todos, todos se avientan la pelotita y que no, que a ti te toca y no, que a ti te toca y que no me corresponde y que... No entendemos por qué, si siempre les decimos, es que el tiempo cuando una niña está desaparecida es muy importante. Vale mucho el tiempo. O qué intereses tiene, tiene el gobierno de no encontrar a nuestras hijas. O simplemente es más fácil encontrarlas asesinadas. Encontrar restos que con vida. El feminicidio implica sí o sí una responsabilidad del Estado al no investigar y al no dotar de seguridad a las mujeres y a la vida y a la libertad para vivir una vida libre de violencia. Lo primero que, que podría hacerse, que se hiciera pues, tratar de desenfermar a las autoridades. Porque son las inmediatas responsables de que esté la sociedad como está así. Porque toda la autoridad, desde el más chico hasta el más grande, ha coludido en puras tonteras. La autoridad es la inmediata responsable que no puso atención a tiempo de todos los males que hay y que nos aquejan en la sociedad. ¿Cuándo cuesta el kilo del trotillo? El kilo del trotillo, sí. No suelde, no suelde la señora de la casa. Yo le digo de otra manera, pues este racaleteño también, ¿eh? Hay que tener la primer piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y está en la quinta. En cambio de buenas todas, para cuidar niños, para atender la casa. Incluso la violación, no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja, Labelito. No. Hay mujeres, bueno, a ti no, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Hay que pensar antes de abrir las piernas. Aquí las cosas como son. Que pensemos antes de abrir las piernas. Hay que pensar antes de abrir las piernas. Y dejarte embarazar. Pues digo, para evitar más violencia, cuidar a las mujeres, porque me he exhortado que tenemos que las mujeres cuidarnos, que están todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que estamos en riesgo, y de que salir a la calle del mercado, un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las diez de la noche a estudiar. A veces también, de parte de la mujer puede haber, por lo menos, imprudencia, ¿no? Con cualquier que sale por ahí bien vestido, luego se comprometen, se enganchan, bueno, por eso las matan. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Que el tema ha persistido por tantos años y por tanto tiempo a través de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, ¿qué lo hace permanecer? Pues que es parte de todo un sistema, como le decía ahorita, es un sistema patriarcal donde absolutamente todo está como organizado en torno a eso. Están los medios de comunicación, las estructuras sociales, la educación, las religiones. Por eso creo que es muy importante esto, transmitir la transmisión de que el dolor de los otros no nos es ajeno. Porque si conociéramos a las familias de manera presencial y de carne y hueso, estoy segura que hay una transmisión de manera inmediata. No puedes seguir pasando mucho más tiempo sin que nuestra sociedad construya esos lazos de sensibilidad que sean tan fuertes, que nos permitan exigir con conocimiento, con inteligencia, con claridad, que es posible que el feminicidio pare. Porque a mí me han preguntado muchas señoras, ¿y es cierto que se desaparecen? Pues yo nomás me les quedo viendo y les digo, pues lamentablemente sí, míreme. Y pues espero en Dios que todas esas madres y familias piensen en hacer algo antes de que les suceda, ¿verdad? Para que no sufra. Al menos yo he decidido que voy a trabajar conmigo y con mis compañeras, pero con los hombres no. Creo que ellos también tienen su lucha y un espacio que hacerse como para deconstruirse, ¿no? Pero pues yo no los voy a andar educando ni nada por el estilo. Sí, pero como que en definitiva tiene que ser pues como de todos lados, ¿no? Porque está jodido a todos lados. Sí, claro. Nada más que unos cuerpos sufren más opresiones que otros. Yo les digo a todas esas mujeres que están pasando por situaciones como la que pasé yo, que no se rindan, que luchen, ¿verdad? Hasta el final porque cuando está uno ahí pierde todo, pierde su esencia, pierdes todo. Entonces yo les digo que no solo la violencia pues puede ser física, ¿no? Y que crean en lo que su corazón les está diciendo, ¿verdad? Que lo hagan, que tengan ese valor para poder salir de esa situación. Yo siempre, mientras yo esté viva y hasta cuando Dios me deje, yo voy a seguir y seguirle recordando a la autoridad que no hizo su trabajo como debería haberlo hecho. Y mi hija estuviera aquí conmigo y mi hija estuviera aquí conmigo, estuviera viva. Y seguir exigiendo que ya no pase esto. Que ya no haya más familias sufriendo como nosotros. Que ya no haya más madres sin su hija. Porque a nuestra familia cuando nos quitan a una hija pues, pues nos han mutilado. Nos han mutilado y... Y han dejado un lugar vacío. Y el corazón destrozado. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Vivas las queremos. Viva y libre. Viva y libre. Viva y libre. Viva y libre. ¡No! ¡Ya te dije que no! ¡Que no! Viva y libre. ¡Que viva y libre. ¡Viva y libre! ¡Que viva y libre! ¡Viva y libre! ¡Vamos!